¿Qué es el jugador uruguayo? El jugador uruguayo le gustan las situaciones difíciles, no baja los brazos, técnicamente es bueno, también hay un alto porcentaje de jugadores de color donde tienen una contextura, un biotipo especial y bueno, han venido grandes jugadores también acá, ¿verdad? En el caso de Dar Álvarez, que hemos conocido, ha venido Turcios, ha venido Palacios, está jugando en Inglaterra con total tranquilidad, ahora lo quiere el Betis, Emilio Zaguirre juega en Escocia, es muy buena la plaza norteamericana para ellos, hay jugadores hondureños buscados por todos los equipos de la MLS, Entonces, es gratificante, ¿verdad?, trabajar con los pobres hondureños. Lo he pensado varias veces, me han preguntado otras varias veces, sé que en un primer momento va a ser incómodo, ¿verdad? Pero bueno, cada uno tiene su lugar en el mundo, a mí, que me abrió las puertas profesionalmente junto a otros países como Perú, Ecuador y Colombia fue Honduras y ahora me debo a muerte con ellos. Y llegado el momento se verá, ojalá que sea el último partido del campeonato.